Colombia nos recibe siempre también Hace muchos años venimos y volvemos muchas veces a Colombia Por eso en esta noche vamos a meter la mano en un baúl de recuerdos A ver que encuentro por acá A ver que encuentro por acá ¡Bardinero! ¡Rubinero! 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 ¡Bártime a un ciego correr! ¡El milagro de Jesucristo es su ser! ¡Todo el cielo dentro de su vida! Del laberinto vio la saliva No hubo dudas ni prejuicios Para no empecer La pincelada que el maestro Acabicé solo la fe Pues hay Jesús Dieron a sus ojos sus manos arriba a Bogotá Que esta gente no te Jesús No resista Ay deja que te toque su amor No resista Deja que te toque Jesús No resista Ay deja que te toque su amor No resista Si la vida te pasa Sin dejar ningún dolor Si no puedes ver nada Si hay no, no te quita bien Deja a Dios con el pincel Deja que te pinte Deja que te pinte Deja que te pinte Oh 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 No resistas Ay, déjame que toque su amor, no resistas Déjame que toque, déjame que toque su amor, no resistas Déjame que toque, déjame que toque su amor, no resistas ¡Esa! ¡Una, trema! ¡Ah! ¡Fantileo! ¡Eso, Bogotá! ¡Ah! 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 Go! Nativoange yo